El Poder Judicial de Honduras emitió un comunicado a través de su dirección de comunicación en el cual se adjudica que por extorsión cuatro personas han sido setenciadas y multadas por tres delitos y es que por acuerdo de estricta conformidad que benefició a cuatro procesados para acceder a las penas mínimas el Tribunal de Sentencia con competencia territorial nacional en materia penal de criminalidad organizada y corrupción condenó a dos hombres y a dos mujeres por la comisión de tres ilícitos cuya culpabilidad aceptaron. Los condenados son Víctor Manuel Guevara Argueta, Elvis Josué Díaz Ramos, Sandra Carolina Claros Ramos y Jamie Lisset Dubón Alarcón, declarados culpables por el delito de extorsión a un testigo protegido, por lo cual se les impulsó una sentencia de 10 años de cárcel y multa de 10.000 lempiras además Carolina Claros Ramos fue condenada a un año de prisión y dos de localización permanente por tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido y un año más y multa de 2.000 lempiras por tráfico de drogas igualmente Víctor Manuel Guevara Argueta y Elvis Josué Díaz Ramos se les agregan cuatro años de reclusión esto por el delito de porte ilegal de arma de fuego de uso permitido los procesados fueron capturados tras una entrega controlada y vigilada de un paquete de dinero simulado y cuatro billetes de 500 lempiras que entregó un testigo protegido extorsionado y cuyas series fueron registradas por policías antimaras y pandillas la detención se efectuó el 7 de noviembre del 2021 en una de las viviendas de la colonia jardines del campo número uno de Choloma Cortés en esa misma colonia minutos antes Carolina Claros llegó en una camioneta donde el testigo protegido que tras un breve diálogo le entregó el dinero de la extorsión ahí mismo en donde una motocicleta le esperaba Víctor Manuel Guevara Argueta a quien se le entregó el paquete minutos después los investigadores allanaron la casa y detuvieron a Elvis con pistola y cinco proyectiles y un billete de 500 lempiras previamente seriado lo mismo ocurrió con Víctor también se le requisó un billete y una pistola con 10 proyectiles en la camioneta también a Sandra Carolina le decomisaron una pistola y siete paquetes que contenían 5.964.7 gramos de marihuana los enjuiciados admitieron que amenazaron con matar al testigo protegido a su familia si no cumplía con una exigencia extorsiva de 2.000 lempiras mensuales como impuesto para una supuesta estructura criminal de esta manera también se le han dado 15 años de reclusión y multas millonarias para condenados por el delito de la extorsión y es que en audiencia para la individualización de la pena en el tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia penal de criminalidad organizada y corrupción pidieron 15 años de cárcel para Carlos Javier Chirino Álvarez y José Martín Chirinos Murillo condenados por extorsión contra testigo protegido adicionalmente el representante del ministerio público pidió una multa de 2 millones y medio de lempiras es decir 500 días en su monto más alto 5.000 lempiras diarios para José Martín Chirinos Romero más la pena accesoria de inhabilitación absolutamente e interdicción civil igualmente las mismas penas accesorias para Carlos Javier Chirino Álvarez y una multa de 3.750.000 lempiras a razón de 750 días en su nivel máximo los dos acusados fueron declarados culpables el 12 de marzo reciente tras el juicio organizado por la denuncia del 8 de agosto del año 2022 de un testigo protegido el ente antimaras y pandillas de la ceiba los policías explicaron al denunciante que para capturar a los malvivientes debían hacer una entrega controlada de la extorsión y para eso el afectado les entregó cuatro billetes de 100 lempiras cuyas series se registraron y fue así que vigilaron cuando el extorsionado entregó el paquete con el dinero y billetes simulados los cuales les fueron decomisados a los enjuiciados es de esta manera que el poder judicial de honduras se compromete a continuar los lineamientos respectivos a los apresados bajo el delito de la extorsión en cámaras de Héctor Mengíbar y en edición de Carlos Escobar para Noticias 6 informó Cris y Estrada